¿Qué es el predio? La intención de ese predio era hacer un parque metropolitano, ese fue el origen, se le dio con esa carga en un principio, y más allá de cualquier circunstancia, lo que hoy sabemos es que no hay un parque metropolitano ahí. Entonces, obviamente todo esto está lleno de tecnicismos, de documentos que vamos a tener que revisar con lupa, pero el sentido común nos indicaría que el predio no se utilizó ni se ha utilizado para lo que se proponía. Y ese es un tema que más allá de la documentación que vamos a revisar para hacer las cosas con cuidado, pues creo que eso está a ojos de todos, creo que es una demanda ciudadana. Ya habría, hablar, digamos, en casos específicos de expropiación o de juicios por la vía civil o de otro tipo de acciones, son cosas que tenemos que evaluar próximamente, pero lo que nosotros estamos es yendo por el sentido de la justicia en primer lugar y en segundo lugar, obviamente, vigilando que las acciones que hagamos vayan conforme a la ley. Nada está descartado. Repito, vamos a revisar, para revisar con detalle toda la documentación y tomar acciones que vayan conforme a la ley. No podemos actuar fuera de la ley. Lo que sí, lo que sí, repito, porque yo creo que es el tema central y el tema que nos ha ocupado a todos, es que es muy claro que un señor llegó, pagó 10 millones de pesos por un terreno que después de estar vendiendo en 40 millones de dólares. Es decir, ahí hay algo raro. Y desde luego no es justo que ese patrimonio, que es un patrimonio del Estado, pues se regale por 10 millones de pesos. ¿Y qué van a hacer con la ley? Vamos a revisar el caso de todas aquellas donaciones onerosas que se hayan hecho. Este no es un tema tampoco particular de una sola persona. Vamos a revisar que aquellos, digamos, a quienes se haya hecho la donación, hayan cumplido con las cargas que tenían esas donaciones.